Y la hermosura en tus mujeres morenas, y la alegría y la frataleza en tus hijos. Si el supremo dispensador de los milagros te concedió todos sus dones para cantarte de la cruz, es preciso bañar el corazón en el azul intenso de tu cielo y entregártelo convertido en una y un día de horas. Así venimos a cantarte de la cruz. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!